Yo les comenté que la ecuación general de una circunferencia era del tipo X-X0 elevado al cuadrado más X-Y0 elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Yo voy a escribir algo aquí que no lo voy a volver a usar, pero simplemente por cultura general. Si yo estiro esto, sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero que es X por el segundo que tengo aquí, más el segundo elevado al cuadrado. Recuerden que X y Y quedan fijos, estos son números. Ahora, si a eso le voy a sumar el resultado de estirar esto, sería el primero al cuadrado menos dos veces Y por Y0 más el segundo al cuadrado. Este término sería el X. Y esto va a ser igual al radio al cuadrado. Que de hecho, hay veces que le agarran y dicen que esto es A y esto es B, lo llaman A y B. Y si lo llamo A y B, pues ahora aquí yo pongo un A. Aquí pongo A. Aquí pongo B. Y aquí en el trato pongo B. ¿Sí? Observen entonces que al final queda en una ecuación de la circunferencia, si lo escribo de esta forma, un X elevado al cuadrado, ¿sí? Un X de potencia 1, un Y elevado al cuadrado, un Y de potencia 1. Esto al final es un número, esto también es otro que yo pasamos para allá, para afectar el radio, el cuadrado al radio, ¿sí? ¿Para qué le estoy diciendo eso? Porque si yo tengo ahora, por ejemplo, esta ecuación que va a tener en la pizarra, X al cuadrado más Y al cuadrado, menos 6X menos 4Y, más 12 igual 0. Eso que está allí, tú puedes decir que, viéndolo así como está aquí, es la ecuación de una circunferencia. Primero, ¿por qué? Los signos de X y Y son positivos y el número que le acompaña va a ser siempre 1. ¿Ok? X en el cuadrado, Y al cuadrado positivo de los dos. Entonces tengo X con potencia 1 y Y con potencia 1, con un número que lo acompaña, somando y restando ahí al final. Un número cualquiera igual 0. ¿Por qué le digo eso? Porque al final tú puedes tener la ecuación de la circunferencia de esta forma. X al cuadrado más Y al cuadrado más BX más EY más F igual 0. Para no poner A y B aquí, para que no lo conecten con este A y B, por su caso. Lo puedo tener de esa forma. La idea es trabajar de aquí para llevarlo a este estilo. Porque recuerden que si yo esto, que se lo estoy dando ahorita, le llamo la ecuación de una circunferencia, para poder graficarlo, para poder tener los valores que me interesan, y escribirla así, lo que necesito es conseguir quién rayo es el centro, y quién sería el radio. Y si tú esto lo transformas matemáticamente, que ya viene esto es pura, de aquí lo transformas a una expresión de este estilo, este número y este número va a ser el centro, y lo que queda de este lado va a ser el cuadrado del radio, y puedes conseguir quién sería el radio. ¿De acuerdo? Así como en una recta, para conseguir la ecuación general, necesitas la pendiente y un punto, aquí necesitarías el centro y el radio. Y lo que voy a enseñarles ahorita, es cómo llegar de aquí para acá, que el mecanismo se le llama completación del cuadrado. ¿De acuerdo? Ay, que no puedo ver nada de risa a la banda. ¿Esto lo vuelve? ¿No te lo vas a poner de ese fondo? Así. ¿De qué ha hecho el ejercicio? Te lo van a colocar así, y tú lo tienes que transformar hacia acá. No, de verdad quería lo que estaba aquí, me lo digo fácil. Era el primero al cuadrado, menos nueve veces el primero por el segundo, menos el segundo por el segundo. Y ahí al cuadrado esto aquí, x al cuadrado, y aquí solo. Nos vamos a detener a las nueve y veinte, más o menos, unos diez minutos, y después continuamos. cuando tú estás sumando, tú puedes asociar, ¿verdad que sí? Sí. Vean que si yo hago esta expresión, hago esto, hago esto, al final lo mismo. ¿De acuerdo? Que vean que tengo el x al cuadrado, el número que tiene la x, después el valor de a al cuadrado, b al cuadrado menos y ve, b al cuadrado menos y ve, esto lo que voy a hacer entonces, es tratar de acomodarlo basado en esta expresión. Primero paso, ordenarlo de esta forma, separar el lo que tenga la x con lo que tenga la y, de esta manera. Sería x al cuadrado, luego menos 6x, ¿sí? Miren el espacio que voy a dar. ¿Ok? Más, y al cuadrado, menos 4y, voy a dejar un espacio. Este 12, vean que aquí, oye, la idea es tratar de dejarlo que es número así ya. El 12 lo voy a escribir de aquel lado y quedaría como menos 12, ¿no? Para que esto se pueda parecer a esto, observen, esto, que está aquí, se pueda parecer a esto, me falta aquí un término que sería agarrar el a y elevarlo al cuadrado. ¿De acuerdo? Repito. Voy a poner aquí un ejemplo porque ahora, de pana, voy a asumir, ¿qué sueño? Este, si yo te doy x menos 3 al cuadrado, ¿qué haces tú? El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué te queda? x al cuadrado menos 6x más 9. La idea es llegar que si yo tengo esto así, añadirle el 9 para poder llevarlo a esto. ¿De acuerdo? Y el problema es cómo me doy cuenta que es un 9. Ahorita lo vamos a ver. El detalle es cómo me doy cuenta que es un 9 lo que hay que sumarle. Ahorita lo voy a explicar el porqué. Pero, ¿saben que tengo x al cuadrado menos 6x y si esto yo lo quiero representar como el cuadrado de una diferencia, yo tengo que construir el trinomio del cuadrado perfecto. Tengo que añadirle algo aquí positivo porque va a estar sumando porque siempre va a ser aquí el valor positivo. Tengo que añadírselo aquí para poder esto ¡pum! agruparlo y dejarlo así. Entonces el mecanismo es ver qué número le falta a esto para que cuando tú le apliques esto te des cuenta que va a ser al final esto ¿queda claro? Eso es simplemente lo que le llaman completación de cuadrado ¿por qué completación de cuadrado? Porque le falta algo y tú lo vas a completar ¡pum! ¿queda claro eso? Ahora por favor necesito que ahora sí me pare vean que aquí tú estás teniendo el primero al cuadrado menos y el resultado de lo que tenga la x con potencia 1 este pana que está aquí es menos dos veces primero por el segundo ¿sí o no? Observen que aquí tengo menos dos veces primero por el segundo quiere decir que menos 6x es el resultado de esto de multiplicar x por a y tiene un dos atravesado le voy a explicar el porqué y luego le doy la mira haz esto ya ¿ok? resulta entonces que menos dos x por a menos dos x a tiene que ser igual al menos 6x ¿cierto o falso? sí bueno suave la cuenta entonces x que está multiplicando aquí con x que está multiplicando se anula el menos por el menos se va y el dos baja dividiendo y a que yo sepa 6 entre 2 quedaría 3 está a es 3 si tú tienes que a es 3 ahora ya tienes aquí x menos 3 cuando tú completes esto pum ya sabes que te va a quedar x menos 3 al cuadrado ¿queda claro eso? el detalle está en que tú para poder completar el cuadrado y que esto me genere esta expresión tú tienes que aquí sumarle un término en vez de estar haciendo esto que ya les expliqué donde viene tú lo refieres por acá tú dices bueno menos 6x divido esto para entre 2 y ya 6 ¿cuánto es 6 entre 2? 3 ¿y por qué? porque tú lo estás multiplicando por 2 al principio la x quedó como f el número que tú tienes aquí fue el resultado de agarrar a y multiplicarlo por 2 ahora yo quiero a dividir también entre 2 entonces cuando tengo esto y quiero completar cuadrado agarro este pan lo divido entre 2 me da 3 pero aquí yo no voy a poner un 3 aquí va al cuadrado esa es la clave por eso les dije que hay que aplicar algo para darse cuenta que es un mueble lo que voy a poner de ahí entonces esto lo divido entre 2 lo elevas al cuadrado porque la expresión te dice que tiene que estar al cuadrado y aquí vas a colocar en en este caso un 9 esto ya estoy construyendo el producto total para esto transformarlo a x menos 3 al cuadrado ahora hay un detalle esto es una ecuación y yo estoy agregando un 9 aquí de este lado si tú sumas un número de este lado en una ecuación si yo hago esto porque al final los paréntesis es simplemente una convención de un signo de agrupación todo eso se está sumando si yo sumo un 9 aquí sumo un 9 aquí ¿queda claro? ahora yo veis que lo tengo que completar le explico lo mismo ah que ahora es el y lo mismo ahí ¿qué número multiplica aquí la y de potencia 1? 4 ¿divido entre 2 de ese? 2 el valor de B es 2 agarro aquí le sumo 4 que es el valor de B al cuadrado ¿si? sume 4 de este lado sumo 4 de este lado ¿ya claro eso? esta es una de las cosas donde la gente rueda por pendejada porque al final la vaina es sencilla y entender por qué tú estás completando un cuadrado si sumo algo a este lado lo sumo a este lado sumo a este lado sumo a este lado detalles que lo voy a escribir allá ahorita x al cuadrado menos 6x más 9 es un trinomio perfecto para el cuadrado de esta diferencia ¿cuánto te había dado A? 3 ¿no? bueno la vez escribe x menos A que es 3 x menos 3 al cuadrado todo esto ya hay una vez x menos 3 al cuadrado y esto ¿cuánto te había dado B? 2 2 y menos 2 al cuadrado y sumo a 10 pam 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 ¿cuántos son 9 y 14? 8 13 ¿no? menos 12 por 1 espera vengo para acá y hago lo siguiente bueno este término que está aquí todo este paréntesis es agarrar x menos 3 y elevarlo al cuadrado si yo estiro eso llego a esto fin a eso le sumo ahora esto que está aquí completo es y menos 2 elevado al cuadrado y de este lado cuando sumé esto me dio 1 de esta ecuación llegamos a escribirlo de esta forma ¿por qué? porque teniéndolo así ya yo sé que el centro esta es la coordenada en x del centro con el signo contrario ya lo voy a decir ¿por qué? esta es la coordenada en y del centro con el signo contrario ¿está claro? y aquí que tengo yo según la ecuación de la circunferencia el radio al cuadrado recuerden que la ecuación de la circunferencia es escribirlo de otro color x menos a ah bueno aquí lo tengo x menos a al cuadrado es y menos b al cuadrado y aquí tengo el radio al cuadrado hay que tener cuidado el centro sería observen que la ecuación general viene con un negativo ya si aquí me hubiese dado x más 3 es porque aquí ¿se acuerdan con lo que hablamos de factorización de un polinomio? como tiene la raíz para escribir el factorizado escribir el signo contrario para cubrir el que te dé cero al final del resultado aquí al final es lo mismo agarro estos dos números con el signo contrario sería el centro en este caso 3 y 2 ¿si? ¿por qué viene eso? se los dije hace rato lo agarras y haces la distancia con lo del triangulito agarras este menos el otro y al final por eso queda un negativo ya atravesado el negativo viene de la demostración de la fórmula no del valor del centro de la circunferencia el centro tiene coordenadas 3, 2 y el radio sería al final la raíz cuadrada de esto mosca aquí por ser 1 es 1 ¿por qué la raíz cuadrada? porque la ecuación dice que es radio al cuadrado si esta vaina da 2 hay gente que pone aquí un 2 no, es raíz de 2 porque se está devolviendo se está buscando el radio no el cuadrado del radio aquí por ser 1 el radio es 1 esta ecuación esta ecuación que está aquí es esta y al final si se dan cuenta sería algo así si este voy a hacer un dibujito aquí así no sé si es una diferencia donde este punto que es el centro va a ser 3, 2 sería algo así supongamos que este valor aquí es 3 este valor aquí es 2 3, 2 y este radio que es la distancia va a ser 1 este de aquí hasta aquí va a ser 1 entonces observen que al tenerlo de este estilo lo que hace es transformarlo acá para tener que en el centro del radio y poder graficarlo porque a veces es necesario a veces no es necesario tener para efectos de ecuación de circunferencia coles de centro y coles de radio para poder hacer el trabajo de un matemático ¿queda clara la completación de cuadrados? ¿segur? opción es que al final repito es agrupar los términos que tienen X los términos que tienen Y si quiero el número que va aquí pues saco la mitad de este y lo leo al cuadrado la mitad de este y lo leo al cuadrado para generar el cuadrado de la diferencia en X el cuadrado de la diferencia en Y y de una vez sacar quien es el centro ¿lo clara? ¿a ustedes? ¿no? esto va a ser lo sabroso le van a dar la ecuación así y la idea es completar el cuadrado para escribir quien es el centro y quien es el centro de la diferencia también de copiar que se salió de la diferencia y se levantar que comenta es un poco